Música Julia Tan, Sinaloa, con gran alegría, Tania Melisa Valerio Parra espera la llegada a este mundo de su segundo bebé, quien llevará por nombre de Eric. Su esposo, Hugo González Medina, la ha acompañado en la espera. Para no dejar pasar desapercibida esta tierna etapa en su vida, Dora Parra, Laura Medina, Dulce González y Lizbeth González se encargaron de organizar en un restaurante de la ciudad una amena celebración para Tania Melisa, en donde predominó la decoración en color azul. Los presentes en el Babi's Hour disfrutaron de unos platillos de comida china a la tarta. Tania Melisa lució contenta en todo momento durante la reunión al recibir decenas de buenos deseos, felicidades Tania Melisa Valerio Parra. La homenajeada, al lado de sus organizadoras, las asistentes del Babi's Hour lucieron de lo mejor, felicitaron a la sonriente Tania, ofrecieron los mejores deseos a Tania Melisa, en esta nota. La homenajeada, al lado de sus organizadoras, las asistentes del Babi's Hour lucieron de lo mejor, felicitaron a la sonriente Tania Melisa. La homenajeada, al lado de sus organizadoras, las asistentes del Babi's Hour lucieron de lo mejor, felicitaron a la sonriente Tania Melisa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.